Acá donde existió este horror, hoy tengamos la posibilidad también de mostrar una historia que es una historia de imágenes, de fotografías, de toda una trayectoria de vida, de la historia de vida de un hombre y también de una mujer que lo acompañó siempre, de sus hijos, y del pueblo argentino, desde los anónimos a muchas personas que también trabajaron y soñaron por ver un cambio en la Argentina y que lo descubrieron y lo descubrimos a Néstor y descubrimos que había cambiado la Argentina cuando llegó Néstor y que se convirtió en un sujeto de transformación cuyo proceso estaba integrado por muchas voluntades que había estado marginadas durante tiempo, recorriendo y buscando en los márgenes de otro país que Néstor logró integrar. Y la muestra tiene todo eso, tiene todas las cosas que mandó la gente, hay miles de fotos, hay relatos, hay muchas canciones. La gente no es una muestra normal de fotográfica, sino es una muestra también interactiva porque la gente puede interactuar con las imágenes y demás. La ex ESMA, a esta ESMA que pudimos entrar por primera vez gracias justamente a Néstor. Yo me acuerdo esas palabras maravillosas que él dijo, así que la muestra, para que su vida a través de imágenes hoy esté expuesta acá, me parece estupendo. Realmente muy bien pensado, humanamente es una decisión maravillosa. Además, bueno, como yo digo y lo dicen siempre, que las imágenes pueden más que muchas palabras. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!